En el próximo capítulo de Amar en tiempos revueltos Se trataba de ayudar a Elisa Los dos queríamos Los dos lo hemos intentado Cada uno a su modo Y yo lo he conseguido ¿Algún problema? Que si se va con uno Que si se va con otro Ya ves tú Doña Paloma de mano en mano Como la falsa moneda ¿Y qué es lo que te dicen exactamente? Quería agradecerte todo lo que has hecho Pero si solo me he buscado las mañas Para que un juez cogiera cartas en el asunto Y la ley está de nuestra parte ¿No te quites méritos? Menudas ganas ¿Quién tiene de ser vueltada? Amar en tiempos revueltos Segunda temporada Lunes a viernes A las 3 de la tarde 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 Con el juez